Muy buenas amigos de youtube, en este vídeo les voy a enseñar cómo mitigar un ataque de dedos que nos están haciendo en nuestro sitio web Cómo prevenirlo y cómo evitar que tumben nuestro web, o sea, es decir, que no caiga Principalmente tengo mi sitio web que se llama xavia.com.ar que actualmente no lo tengo alojado en ningún servidor Por lo tanto está caído, pero en este caso cuando mayormente nos atacan a nosotros nos sale esta página u otra Yo recomiendo usar Cloudflare ya que para mí es tener mejor protección en mi web y además puedo crear reglas de firewall sin tanto problema Entonces, yendo a mi dash, a mi panel de Cloudflare, me saldría así Si no saben cómo tener Cloudflare, yo en la descripción les dejo un vídeo de otra persona que les explique cómo poner su dominio en Cloudflare Es posible en cualquier dominio, no tiene que ser porque uno no es específico Mientras son dominios se puede poner tranquilamente Acá arriba como ven dice agregar sitio, así que les dejo otro vídeo Actualmente yo tengo el panel acá y tengo el modo Wonder Attack que serían los 3 o 5 segundos si no me equivoco Pero en este caso yo lo que estaría utilizando son las reglas de firewall Acá tenemos el visitante único, las total de solicitudes que en mi caso cuando me atacaron en otro sitio web que yo tenía Llegaban hasta un millón o dos millones de solicitudes Por lo tanto, ¿cómo hice para mitigar esto? Fácil Me dirigí al apartado 2 para el costado que dice seguridad WAF Perfecto Yo acá en mi caso, las reglas de firewall por lo visto están más potentes y flexibles por lo que nos dicen acá Yo acá tengo esta regla Ahora yo les voy a explicar que estoy haciendo acá Yo en esta regla que tengo acá, lo que estoy haciendo es que les estoy explicando Que bloquear países que sean diferentes a los que tengo acá Es decir, el país que no sea igual a Venezuela va a bloquearlo El país que no sea igual a Colombia va a bloquearlo El país que no sea igual a Argentina lo va a bloquear Y también la versión de HTTP que no sean igual a estas 3 que yo puse también las va a bloquear Es decir, para prevenir otro tipo de ataques En mi caso, esto no lo necesitaría Entonces, vamos a bloquear países Tenemos estos 3 países Pero vamos a hacerlo de 0 a lo mejor Lo cancelamos acá, lo eliminamos Y creamos la regla En este caso, lo que cumple esto es En sí, mitigar cualquier tipo de ataque de negación y servicio Que sea proveniente de diferentes países Ahora, cuando el ataque es de uno de los países latinos Que en este caso serían DEOS Mayormente es un ataque que viene de una computadora individual No de una red de ataques Entonces, ¿qué hacemos acá? Creamos una regla en el firewall En el apartado de seguridad Creamos una regla con el nombre de Que iba a bloquear países Bien, una vez que tenemos el nombre Nos elegimos abajo Si no entienden el idioma Porque mayormente está en inglés Acá arriba en el apartado dice El inglés está Lo ponen España en España O el que ustedes dicen Entonces, si los estudios de entrante coinciden Ponemos país Que no sea igual A Argentina, por ejemplo En mi caso Solo queda O sea que solamente va a permitir A Argentina por el momento Ahora, nosotros ponemos En Google Países que hablen latino Entonces tenemos 21 países de habla hispana Perfecto Entonces vamos acá Tenemos Colombia Argentina ya lo pusimos Entonces vamos al WAF Y ponemos Y El país Que no sea Igual A Colombia También Se bloquea Entonces vamos a regalar Y El país Que no sea igual A Y así continuamente Con los otros países En caso yo tengo Perú Y País Y así continuamente Hasta terminar Venezuela Seleccionamos Y El país Que no sea igual Seguimos los mismos pasos Hasta Completar Casi todos los países Que hayan Latino Ahora si en el caso Ustedes Están recibiendo ataques De De Latinoamérica O Algunos de los países Permitidos Lo mitigamos Sin problema Si yo estoy recibiendo Un ataque de Chile No lo pondría De Chile Igualmente En el clofrar Te sale De donde vienen Los ataques Tienes un apartado Donde te dice Que vienen ataques De tal país De tantas solicitudes Que igualmente El WAF Se encarga De bloquear todo Entonces Agregamos Y El país Que no es igual A Vamos A Ecuador Y El país Que no sea igual A Bolivia Y El país Que no sea igual A Paraguay Y el país Que no sea igual Obviamente A Uruguay Perfecto Yo por ahora voy a usar Estos países Nada más Si ustedes necesitan más Acá tienen más Guatemala Honduras Nicaragua El Salvador Costa Rica Panamá México Cuba República Dominicana Puerto Rico España Estados Unidos Esto ya es Más Opcional O sea Estados Unidos Mayormente Vienen de Estados Unidos De Europa De China De Japón De diferentes países De afuera Vienen los ataques Entonces Si nosotros No lo necesitamos No lo pongamos Si ustedes necesitan Algunos de estos países Lo ponen Pero en mi caso Como no lo necesito No lo voy a poner Entonces Una vez que tengo esto Armado Bloquear países Si pongo Que los países No son igual A estos países En mi caso Voy a sacar Argentina Para que ustedes Vean Que pasa Cuando yo Guardo esta regla Vamos a suponer Que Argentina Yo lo dejo Y no lo saco Y que yo estoy En un país Fuera de los que están acá Entonces Vamos a tomar La acción De Podemos poner Un desafío O un desafío Interactivo Pero si es Opcional Esto es opcional Ustedes pueden poner El que quieren Yo en mi caso Recomendaría El de bloquear ¿Por qué? Porque al Estar bajo ataque Tenemos más probabilidades De que entren Las solicitudes De diferentes países Entonces lo que apretamos Nosotros es Bloquear Y apretamos Implementar Listo Esto ya se guardó Entonces No tiene nada que ver Que yo no tenga Mi servidor alojado Y que esté funcionando Ya la regla aplica Aunque el servidor Este caído Yo recargo Yo recargo Me dice Sorry Sorry You Have been Blocked O sea Me dice que yo Fui bloqueado De sitio Entonces De esta manera Por más que recargue O lo que sean Las peticiones Entrantes Al servidor Van a ser bloqueadas Automáticamente Y al le agregamos Un plus a esto Vamos a D2 Y lo activamos Este va a estar Desactivado Pero Lo activamos Porque Lo podemos editar En mi caso En este caso Usted es nuevo Porque yo le puse Anti-D2 Puse que la acción De conjunto Tiene que ser bloquear Y la sensibilidad Del conjunto De reglas Obligatorio Yo le puse alto Reciben un ataque Ustedes Que sea alto Siempre La mitigación Del ataque A ver Otras cosas Que pueden tener También El speed No Las reglas Las reglas En mi caso Yo tenía acá El de WebSocket Pero no Tienen una regla Siempre que Que quieran Puedan Utilizar Certificados SSL Que sean HTTPS Igualmente Yo en el SSL Lo tengo completo Estricto Es decir Que A ver Esto es Pueden ponerlo Flexible Si quieren Pero en mi caso Yo creo El SSL El servidor de origen Que en mi caso Es un servidor VPS Que Ahora no Está funcionando Pero yo lo instalo En IS Instala Certificados SSL Otra cosa Que recalcar El No Este es el Modo Gratis Así que No Bloqueo de países Esto no Tráfico No Creo que Eso fue todo Así que Tenemos las reglas Acá Reglas de Reglas de Dirección Esto es opcional Si quieren Ustedes Podrían Crear una regla Con lo mismo Que hicimos recién Podemos Bloquear países Bloquear países Pero este Esta es una Redirección Que es innecesaria Para mi Entonces el país No es igual A Bolivia Así continuamente Con uno por uno Como hicieron anteriormente O podrían copiar La expresión Y ponerla acá Y Entonces Ponen Estático Porque es Estático El url Y le pondrían HTTPS Shavia.com.ar Rebotes.html Simplemente En este caso Nos lleva Rebotes.html Y en el Rebote.html Te pondrían Usted ha sido Bloqueado Por tal Attack Pero en este caso No es necesario Así que lo elimino Voy al apartado De información General Vamos a activar El modo Under attack En caso de que Veas que no se levante Lo activas Que mate Todas las peticiones Que vienen de afuera Modo desarrollo Esto es opcional Dejenlo con cacho Por las dudas Y con esto Tu sitio web Estaría funcionando A la perfección No pasa nada Rebote.html Estoy bloqueado No tengo acceso a nada Y eso sería todo Gente Espero que les sirva el video Cualquier duda que tengan Me la consultan Y les voy a estar respondiendo A la brevedad Muchas gracias por el video No se olviden de suscribirse Darle like Y compartir el video Gracias gente Un suscripción Me ayudan mucho